Jueves 15 de diciembre los estamos invitando al lanzamiento del Knoxville Fest 2023 que va a tener muchas novedades, sorpresas, así que les pedimos que vayan a la Plaza 33, entrada libre y gratuita, obviamente, porque ahí todo el mundo puede estar con nosotros, para todos los fans del festival, acérquense, va a ser una noche muy linda, esperemos que no tan calurosa, porque vamos a anunciar lo que se viene para el festival y además vamos a tener sorpresas para algunos de ustedes, así que bueno, los invitamos a pasar una noche linda con cine, cine fantástico, cine de terror para todo público, así que acérquense porque la vamos a pasar muy bien. Podríamos adelantar que ya se está hablando de no solamente poder realizarlo en el Parque Solares, sino que poder llevarlo a algún barrio de Salto y quizás al centro de nuestro departamento. Y hablando del centro de nuestro departamento, ya hacer la primera presentación de lo que va a ser este festival, este jueves a partir de las 20 y 30 horas en Plaza de los 33 Orientales, invitamos a la ciudadanía a que se acerque, a que acompañe.